¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? ¡Pues sí, señor! ¡La guillotina! ¡La guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y desportricando contra los bolvones. ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! 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 ¡Todo guillotinado! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¡Ha terminado usted! ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! ¿A comer? Sí. Tengo que revisar unos papeles, pero pueden esperar. Tendrá que pagar usted. No se preocupe. Tengo un nuevo alumno.